Hola gente, ¿cómo están? Bueno, estamos acá en la Ciudad de México Vengo de finalizar la Pro Week Como pueden ver en mis redes sociales y en el blog que voy a subir Fue una semana increíble Por ende estoy semi muriendo Buen proceso de morirme al hacer este video Pero es el último momento para hacer este reto que tanto nos pidieron Así que se haga presente ¡Juan Pazurita! ¡Siii! Bueno, se tiró ¿Cómo estás? Mira, acá también está... Sebabarango ¡Hola que tal! Acompañándonos Bien, vamos por producción Bueno, yo creo que compré, a ver, hace un paso en la cámara A ver, me dice Julián que es bueno en el reto y yo fui bastante bueno, entonces... No, dice el reto, lo había hecho con Johan y mi novia y me decían Ah, tenés que hacerlo con Juan porque también es bueno, bla, bla Así que vamos a ver, ahora se va a ver Una guerra de titanes Claro Y compré todo esto Ah, no, si compraste mucho Este es el pastelito, este es el pastelito Bueno, vamos a arrancar con el reto ¿Por qué dijo? No Yo voy a usar la técnica ancestral del tossing Ok, bueno Sí Tres, dos, acción Gano, Juan Pablo ¡No! Hay un ganador, señores y señores Ok, 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 ahora Gracias, gracias ¡Bravo, bravo! No, Arango, gracias Es que Arango es miento en el ganador ¡Ja, ja! ¡Wow! Sí, estuvo rápido eso Sí está reñido Sí está reñido Sí está reñido ¡Uno a uno, cara! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Bienvenido! ¡Sorpresa! Hola, hola, ¿cómo están todos? Yo soy Mario ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes qué tal? Excelente, ¿te puedes explicar? Gracias Dos, tres ¡Oh! Soy muy crack, boludo Espérate, este no está gustando Eso fue una humillación ¡Wow! ¡Qué horrible! Dos, uno Tres, uno, hermano No, dos Tres ¿Dos? Uno, dos, tres ¡Puta madre! Tres, dos Uy, sí está asqueroso Ay, me queda bueno Hay que hacer Pues ya ni qué Mirá, se me quedó pegado Se me quedó pegado a la frente el chicle porque tiene como crema No, no se puede, es imposible ¿Cómo? ¿Lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Mentira? Sí No, mentira Sí No, mentira Sí No, mentira Nada, bien No No, mentira No, mentira No, mentira No, mentira Música Vamos a ver, queda la marca del Oreo ahí Que asco Hermano, mira, en la vida hay momentos en los que ganas y hay momentos en los que eres humillado ¿Humillado? ¿Me estás humillando? Bueno, esos son pastelitos. No sé comer tantos dulces y eso me está mareando, o sea, estoy medio... Ay, excusas Ya Ni de pedo, ni de pedo No te creo Si está grabado, güey Tienes que abrir mucho la boca, ese es el truco Yo gané, cabrón Hubo un ganador al principio, pero el pendejo dijo, te doy otra oportunidad y perdió Y perdió Y perdió Entonces el ganador es Juan Pablo Zurita 5-3, venga ¿Uno? No Ay Yo me mordí la lengua, güey Completamente legal, güey Yo me mordí la lengua, güey Completamente legal, güey No, 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 no uso mano, no uso mano Yo lo vi, creo no sé mano No Yo vi tu mano No la uso, ven y mira Vi tu mano Ve tu mano La repetición 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 ¡Wow! Es que si te vale madres, ¿no? Siento que vean esta humillación Horrible, horrible momento Disculpate con el pueblo mexicano que está viendo acá Y esperaba a lo mejor de vos Esto ha sido un partido muy leñido Lo siento, o sea Lo único que hace esas veces es que No sé, como que un amigo te invita a jugar algo Y tú sabes que desbola Entonces dices, ah, ok, va a estar bueno Le voy a dar ahí un algo Y de repente te sorprende Y es más chido que tú Entonces yo me siento así ahorita Pero me llevo un aprendizaje Sé que me tengo que preparar más Sé que tengo que... Entrenar más duro Que entrenar más duro Y la verdad es que es un honor, un honor Competir con alguien tan grande como Como, 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 como La verdad, la verdad sí Sí me sentí Asombrado Asombrado Por mis habilidades, ¿no? Sí Se lo esperaba Porque yo también aplicaba eso en la... Claro Pero eso significa que ya estamos en ligas mayores Claro, hay que empezar a hacer un torneo No, así de youtuber Un torneo, torneo mundial Y que gane, gane una por la Lamborghini ¿La Lamborghini? Claro Tú tienes mucho dinero, ¿verdad? Claro, por el AdSense Y voy a ser bueno esta vez No voy a ser otro tan zarpado ¿Qué vas a hacer, maldita? Eh, quería hacerte tragar shampoo Pero después te di cuenta Que te podías morir No ¿Qué es eso? O si no, te voy a meter una cachetada Uy Con shampoo Y pastelito Y pastelito Acá estoy poniendo el shampoo Y el pastelito Qué rico, parece miel Qué horrible Qué rico Está cayendo todo Sí, sí, sí Espérate, espérate Poneme la carita acá Que quiero que se vea preparando Uno Dos Tres No, 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 no No, qué feo No, qué feo Me entro a la nariz Por ahí tengo un pastelito O sea, yo estaba Suspegarme el No Qué poca No Aquí pueden ver El desorden Bueno, era así, espero que les haya gustado a mi Nah, que hijo de puta Acá dejo el canal de Juanpa De Sebas, de Mario Muchas gracias a todos Y, nada, repartí de culo Nos vemos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Verga, verga, verga Espera, espera, espera Hay que reanimarlo urgentemente